Ocho, siete minutos de la noche, diez grados Celsius la temperatura en nuestra amada Bogotá y saludamos a los vecinos del barrio Colina del Norte. Hay preocupación precisamente en ese sector de Bogotá porque resulta que las bandas delincuenciales están disputando el control de ese territorio para la venta de estupefacientes. Tatiana Zanabria, ¿cómo son esos enfrentamientos entre estos grupos? Buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Estos enfrentamientos son con puñal en mano, en plena vía pública, en horas de la noche, en horas de la mañana y es algo que para la comunidad es realmente preocupante pues sienten que las bandas se están apoderando del sector. En videos de cámaras de vigilancia quedó registrado como estos dos hombres con puñal en mano se enfrentan. Esto sucede a plena luz del día en el barrio Colinas del Norte, en la localidad Usaquén. En cuestión de segundos llegan más hombres a apoyar a los involucrados en la riña respectivamente. Se presentan riñas entre estos grupos o estas líneas pues por el control del sector. La comunidad se encuentra preocupada pues como quedó en video, parte de los involucrados en la riña se dirigieron hacia un parque donde también hay factores de inseguridad. Debido a que pues la afluencia de público para esta situación es masiva por el descontrol que hay social en la juventud que consume este tipo de sustancias y el predio pues por estar abierto las 24 horas y ser un predio desolado les permite el libre desarrollo de la actividad. En el lugar hay cambuches y también hay puntos donde se registra aglomeración de basuras, lo que hace que salir sean ocasiones un riesgo. No es un paso obligado, un acceso obligado o necesario para los habitantes de dicho barrio, pero sí se ha convertido en un foco de utilización para las líneas de mircotráfico, para las personas que necesitan invadir como uso residencial. Entonces constantemente las 24 horas del día se ha vuelto una zona supremamente peligrosa. La Policía Nacional ha priorizado la vigilancia en la zona, además recurrentemente se hacen operativos para desmontar los cambuches, por lo que el llamado de la comunidad es a la alcaldía local para controlar el ingreso a este parque.